¡Gol! ¡Aca con el estrolamo! ¡Gol! ¡Un gol tempranero Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Tiene mucho espacio para la palabra. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Atajador! ¡Gol! 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 ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia.